Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos toda la información deportiva de esta semana. Continúa la campeonitis para el equipo Esmeralda y el campeón del fútbol mexicano no se recupera y para muestra basta un botón, ya que este fin de semana volvieron a caer ante las Águilas de la América en la cancha del Estadio Azteca. A pesar de que la fiera se puso al frente en los primeros segundos del encuentro con anotación de Víctor Dávila, no le bastó para quedarse con los tres puntos y después de que las Águilas empataron por conducto de Henry Martin, el partido fue mejorando para los verdes, pero no les alcanzó. Al contrario, las Águilas encontraron el gol del Gane en los últimos instantes del partido con un cabezazo de Federico Maraviñas, este jugador que ha sido importante para las Águilas de la América. Así la fiera, acumuló tres derrotas de manera consecutiva y se mantiene en la parte baja de la tabla, esperando poder recuperarse en las jornadas que le restan, donde estará enfrentando a rivales que en el papel son mucho más débiles que los de la primera parte del Guardianes 2021. Al respecto, el técnico Nacho Ambriz habló después del partido ante las Águilas, esperando que su equipo vaya mejorando. Esto fue lo que dijo. Ayúdame tantito y espero no equivocarme en lo que te voy a constar. Matemáticamente yo no estoy fuera todavía, para poder lograr una calificación. Tenemos la exigencia, sí, de pensar en que tenemos que empezar a ganar también. Hoy yo sentía, y la verdad te lo digo, que no perdí al equipo. El segundo tiempo me demostró otra vez que es el equipo que a mí me gusta, que va a donde va, siempre trata de jugar al tú por tú. Todavía quedan bastantes puntos, y vamos a pelearla. Yo la voy a pelear a muerte, los jugadores hoy te acabo de hablar con ellos, la vamos a pelear hasta el final. Y después entiendo que tenemos una con K-Champions, que también es otra espinita que tenemos clavada. Pero mientras te digo, matemáticamente no nos den fuera, pues vamos a pelear a la muerte y vamos a luchar por entrar a una liguilla y pelear por el bicampeonato. Eso tenlo por seguro. Y otro que piensa que León puede ser contendiente al título en este Guardianes 2021 fue el técnico de las Águilas de la América, Santiago Solari, quien además está teniendo un buen paso con sus águilas. Esto fue lo que opinó acerca del cuadro Esmeralda. León es un gran equipo. León demostró hoy lo que es el campeón del fútbol mexicano. Y por qué, más allá de que los puntos no lo reflejan, es nuevamente candidato, estoy seguro de lo que digo. Y con respecto a las virtudes, bueno, como te decía, ¿no? La humildad, la capacidad de sacrificio, el no rendirte, la capacidad de revertir la situación y de poner lo que hay que poner para revertir la situación y hacer dos goles para remontar un resultado que prácticamente a los 20 segundos de inicio de juego no será adverso, ¿no? Contra un equipo que además juega muy bien al fútbol y hacen muchísimas cosas bien y que es muy difícil de anular, como lo demuestra cada partido que juegan y como lo demuestra que son los actuales campeones. Entonces, destacar eso, ¿no? Destacar el esfuerzo, destacar el sacrificio, la capacidad de reacción y el no rendirte nunca hasta el final, pero de todo el grupo. Y siguen las opiniones de los protagonistas del cuadro Esmeralda. Ahora tocó el turno de Fernando Navarro, quien no tuvo un buen arranque debido a las lesiones. Esto fue lo que dijo, ¿qué es lo que tiene que poner el Club Esmeralda para poder levantarse en este Guardianes 2021? Sí, pues esperamos obviamente mejorar, te digo, creo que en los últimos tres partidos no se nos ha dado el resultado, pero el equipo dentro de todo ha mostrado una cara diferente y simplemente estamos tratando de trabajar mejor, aumentar el compromiso, aumentar las ganas que se tienen que poner para enfrentar cada uno de los partidos y si logramos ver estas últimas fechas como un partido de liguilla, darle esa seriedad o levantar, como dije antes, el compromiso a que hay que ganar y hay que ganar no solo como sea, sino jugando bien a lo que el equipo sabe hacer porque no se nos ha olvidado, es simplemente volver a comprometernos entre nosotros, con nuestra gente, nuestra afición y darlo todo en la cancha. La verdad es que por momentos no se ha dado y eso es algo de lo que no nos ha permitido sumar puntos, entonces esperar que ese compromiso aumente y se vea como el del torneo pasado. Pues ahí está la fiera queriendo salir del hoyo, esperemos que los próximos partidos puedan tener buenos resultados para aspirar a liguilla. Los esperamos la próxima semana aquí en Zona Deportes. ¡Gracias!